1, 2, 3, 4 pues no es de hule no es barato, entonces pues tuvimos unas temillas ahí, pero pues ya estamos de regreso de nuevo al trajín de costumbre, trabajando en todos los proyectos y no quisimos dejar de lado este pues bueno agradeciendo a toda la gente que nos sigue viendo, sobre todo a nuestro amigo Clásical Toys que por ahí nos mandó un videíto mostrándonos su colección y que les vamos a poner ahorita hola amigos de Toy Star, este es su amigo Gabriel, les envío un saludo hoy domingo de limpieza de figuras los sigo, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muchas gracias, te mandamos un abrazote hasta allá, hasta la Unión Americana. Muchas gracias por todos tus comentarios, por todo lo que nos dedicas. Y mira lo que ahora traemos, bueno, para él y para todos los demás, lo que les venimos presentando. ¿Se acuerdan que por ahí les habíamos presentado en algún momento el unboxing de los halcones galácticos? Pues nos llegaron cuatro piezas, otras más en esta ocasión y después de los reclamos que nos hicieron, no lo vamos a hacer demasiado largo. Y entonces ahorita son cuatro piezas que se van a dividir en dos capítulos. Vamos a empezar con estas piezas pequeñitas, que básicamente son los buenos. Ahorita van a ver de quién se trata y en el siguiente capítulo pues nos vamos con los dos malos, que ya también verán en ese episodio de quién se trata. Los dos se graban hoy, se van a subir con una semana de diferencia, pero mira, ¿cómo ves? Unos días, unos días, unos días, unos días, muy bien. Entonces, este, pues bueno, vamos a hacer así con el unboxing, no queremos tardarnos demasiado para que no se aburran, así que vámonos con el unboxing. ¡Ah! Hay algo que quiero decir, estos sí los estamos abriendo con ustedes, ¿eh? O sea, nos llegó así, sabemos de qué se trata, pero no los hemos visto, así que los vamos a abrir, los vamos a gozar con ustedes. No los conocemos. ¿Listo, Stars? Pues ahora sí, vámonos con el open box. ¡Ay, a la cabrera! ¡Listo, Stars! Pues ahora sí, vámonos con el unboxing de las dos piezas, de las dos primeras piezas que les tenemos como sorpresas. Nos dimos cuenta ahí por las reacciones y por las vistas que les encantó mucho la parte de Super 7 de los halcones galácticos. Entonces, aunque todavía tenemos muchos pendientes, tenemos por ahí el que nos pidieron de los tenis de los noventas, el de los atletas de los noventas, el de Michael Jordan. Nos pidieron un montón de cosas, Cazafantasmus también nos pidieron por ahí, ¿no, vámonos? Sí, también. Que, por cierto, ya los conseguimos. Este, por acá está. Les voy a mostrar nada más uno, uno de Kenner, que es Egon. Este, ya están los cuatro, los cuatro disponibles para que podamos empezar a hacerles un video. Este, pero nos queremos ir con lo que hermanos han solicitado, porque la verdad es que hemos tenido bien poquito tiempo y después de esto que nos enfermamos, dueños, fue bien feo. Stars, tenemos que decirles que casi los dos, casi, casi, ahora sí, casi morimos. La neta, la neta, sí nos pusimos bien malos, pero, este, pues bueno, afortunadamente no. Y entonces aquí seguimos, aquí seguimos y vamos a hacer ahora sí, este, el unboxing de las dos piezas, otras estas. Como pueden ver, por acá tenemos, si no me equivoco, amigos, este es Quicksilver. Ah, sí. Quicksilver y el que está por acá es Steelheart, ¿no? Este, para los que conocen a los halcones galácticos solamente en la traducción a español, pues este es Rayo de Plata y este es este Acerina. La verdad es que yo no sé por qué le pusieron Acerina, si se llama Steelheart, que es algo así como corazón de acero, ¿no? Y entonces le pusieron Acerina y a su hermano, que es Steelwheel, que sería como la, la, este, ¿cómo sería? O sea, algo así como, como, eh, voluntad de acero y le pusieron Acerino, ¿no? Pero bueno, se agradece porque al final, pues en la infancia, pues nos hicieron, este, eh, digamos que muy fans, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, ¿quieres baños? ¿Quieres al halcón o quieres a la halcona? Las, hija, pues las mujeres primero. Las mujeres primero, vámonos entonces. Vámonos con Steelheart. La verdad es que, como les decíamos, este lo vamos a abrir ahorita con ustedes, este, ya habíamos platicado mucho de Super 7, eh, las cajas vienen así, vienen así, o sea, vienen cerradas, pero no vienen selladas, ¿no? Entonces, este, pues obviamente por acá el vendedor ya le metieron la mano, vean, vean, aquí se puede, creo que se puede observar, ¿no? Un poquito, sí, ya, este, ya le metieron la mano, pero este para nosotros va a ser la primera vez, ¿no? Entonces, vamos a abrirlo, la verdad es que estoy, este, emocionado, ya habíamos visto las cajas, ya esto de ver el tema de la combinación de plata con azul no me sorprende tanto, aunque la verdad es que me sigue sorprendiendo, me sigue gustando, digamos, este, pues aquí está, ¿no? O sea, ya lo habíamos visto, creo que no hay mucho que enseñar, este, vamos, acá está, mira, aquí ya se ve que ya estaba manipulado porque no trae el lyrics, ¿no? Pero esta vez, vamos a mover esto, vamos a quitar esto por acá y vamos a sacar a Serena o a Steelheart. ¡Oh! Sí, sí, está bonita, sí, está bonita. Vamos a darle demasiado largo por la vez pasada y nos quedamos que, no, que el vaquero que tiene el copete y que mira que trae cuatro guitarras y que te la enemiga, ¿no? Y ya nos dijeron que no, entonces vámonos más rápido, aquí está el, este, la figurita, este, rápidamente ver la caja de los dos lados, la parte de acá, la parte de abajo, que, pues, obviamente hay para, para el tema de la, de que, de que sea una, 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 este, pieza original y, este, la parte de atrás que es la que más me gusta de esta serie de, de Super 7 de los, de los halcones galácticos es esta, pues, este como, 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 como caricatura, ¿no? Que le ponen atrás, aunque la verdad que está medio chafa. Oye, entonces ella no era la esposa. No, 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 para nada, no, no, vaya, no. Ah, ¿es la niña? ¿Es la niña? Este, no, tampoco. ¿Te gusta? No, 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 este, digamos que hace cuenta que imagínate que eran, este, como, por ahí a los que son. Más antaños como yo, se acordaron de la Fuerza G, o te la vamos a poner aquí, la Fuerza G, y, por favor, les pones el sonido de, exactamente, ese, mero. Cinco jóvenes campeones. Fuerza G, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Entonces, este, eran algo así, eran cinco agentes secretos convocados por no sé quién, ¿no? Eso era en Japón, pues, cuando los gringos, este, digamos que adoptaron esa historia, la hicieron a que fueran estos, estaba también de moda todo lo biónico, todo esto. Entonces dijeron, pues, vamos a hacer que sean halcones galácticos y que sean esos cinco, este, pues, superhéroes, ¿no? O sea, no, no agentes secretos, pero sí superhéroes, ¿no? Y el femenino, pues, era, era este, el fan, ¿no? Este, eh, vámonos rápido, ahora sí con la, con la, este, con la apertura. Aquí se puede, me va a doler, ¿eh? Otra vez, ya saben cómo me duele, pero por ustedes hacemos todo. Aquí está, vamos a abrirlo. Este, aparte, aquí me dio el cúter que no nos importa, pero bueno, ahí está, vamos a abrirle. Este, ya saben, ¿no? Ya lo habíamos enseñado, si no los han visto, pues, ahí está el otro video, para que vayan, que es exactamente la misma cosa. El empaque es un empaque premio, muy bonito, y, este, pues, ahora sí se viene la piecesota, dando oportunidad. Ay, mira qué chula. Ah, también trae pájaro. Trae pájaro. Este, pero esta no es, este, no. Ah, trae doble pájaro. Oye, ¿cómo, cómo, cómo le decían? Esto es, este, una dama con rama. No, 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 no. Nada que ver, porque una dama con rama, este, no tiene nada que ver con, porque el pájaro se posa en la rama, ¿no? Pero, por eso nos confundimos un poco, Stars. Pero, este, pero no, nada que ver. Entonces, este, pues, esta es la A serie, no pueden ver ahí, que, este, pues, tiene, este, distintas, distintas versiones. Obviamente, la que todos, todos recordamos y amamos, pues, es cuando se baja la máscara, ¿no? Cuando va a ser, este, a punto de ser expulsada de, si no, ¿cómo dirías? Habíamos quedado, que se llamaba halcón vigía, ¿no? Halcón vigía, la nave de los, de los, este, de los halcones. Y, pero fíjate que esto me gustó mucho, Baños, que en estas últimas versiones, este, la parte de abajo tiene muchas más piezas de las que se veían. ¿Te acuerdas que lo vimos con el, que me parece con el, este, balón sierra? Ajá. Que decimos, este, este, bueno, trae aquí las, este, las, las piezas, las caras, ¿no? Y entonces, hasta que lo levantamos, que por cierto, este, güey, también, aquí, ya le dije, mando porque hoy tiene otro, un diurex. Este, hasta que lo abrimos, ahí se puede ver que, en efecto, pues, sí trae más, más piezas para que lo puedas, pues, este, posar, ¿no? Ah, sí. Un poquito que esta pieza en específico, pues, no tenga tantas, este, versiones, ¿no? Pero, bueno, también hay que entender que, este, pues, Aserina era de, pues, personas que son, digamos que menos principales, este, de la caricatura, ¿no? O sea, salía, este, pues, digamos que sí en el, o, 75% de los capítulos, pero haciendo personajes muy, muy chiquititos. Entonces, me, me parece que está bien que no le, este, hayan dedicado tantísimo detalle como a otras, a otras figuras que hemos visto. Pero, pues, este, digo, si te la van a vender al mismo precio, porque estaría bien que, ok, no le voy a meter al detalle, pero te la voy a dejar 75% más barato, pues. Así sí, ¿no? Este, pero acá sí, yo creo que así nos queda ver un poquito Super 7. Este, si va a ser tu primera, este, figura que vas a comprar, no te la recomiendo, no te recomiendo que pagues, este, este, lo que cuesta la figura. O sea, sobre todo pensando que por el mismo precio puedes conseguir al varoncierra, pues, ahorita ya puedes conseguir al molecular. Este, por 300 pesos más puedes conseguir al monstruo, con todo lo que ya hemos visto en los videos anteriores. Es el halcón de plata, el vaquero, que está impresionante. Entonces, este, si vas a hacer tu primera figura y nada más quieres una, pues no. Si te gusta la figura de Acerina, por supuesto que la tienes que tener, porque está muy detallada, está impresionante, está bien guapa, está preciosa. Y este, y este, si vas a hacer toda la colección, pues definitivo, pues no hay manera, ahí sí va a caer, sí, ahí va a caer en el mismo escenario que nosotros y, pues, nos van a cobrar y, pues, ni modo, va a pagar, ¿no? Entonces, este, pues, aquí vamos a terminar con este video, vamos a terminar con el personaje de Steelheart o de Acerina. La verdad es que, eh, no me decepciona, porque es una figura que ahorita ya la estoy viendo, pues, ahora ya me lloramos de los halcones galácticos y creo que va a quedar bien bonita. Pero, este, la verdad es que tenemos que ser sinceros, ¿no? Con la gente que, que, que nos ve y que a lo mejor, este, dice, no, pues, si quiere empezar con una figura más barata, este, mejor espérate. Yo creo que a algún punto va a bajar de precio, porque, sí, definitivamente, esta es la primera de las que abrimos de Super 7, que, incluyendo Tortugas, Niño y todo lo que hemos abierto, este, que sí es la que tiene. Menos piezas, menos, este, ¿cómo decirlo? Como, como, este, de esas características para poder posarla y para poder ponerla en tu programa, ¿no? ¿No? ¿Estás de acuerdo, amigos? Entonces, este, pues, vamos ya a cerrar este video. Vámonos con el siguiente. ¡Vámonos! Listo, ¿estás? Pues, vámonos con el número 2, como pueden ver, y ya les demostró el baño, se trata de Quicksilver, pero yo quiero hacer un hincapié ahorita en un personaje que recién incorporamos aquí a la mesa, que es Skeletor, no, perdón, Moonrapatotas. ¿Qué tal, eh? Roqueando, roqueando los Nike Air Flight with Scottie Pippen. ¡Vámonos, Stars! No lo queremos hacer muy largo. Entonces, la misma cosa, este, pues, está la cajita, ¿no? Este se puede ver que sí lo compramos en Full de Mercado Libre. No lo encontramos, ¿no? Entonces, este, le lo vamos a abrir, la misma cuestión, ya viene aviatito, no se espanten, y esto solamente es para, este, pues, proteger el, este, la pieza que viene dentro, ¿no? Ya si viene adentro, golpea, entonces ahí sí pongas el tiro, ¿no? Sobre todo en Mercado Libre, pues, ya saben que compra garantizada. Yo le estoy diciendo publicidad a estos perros, miren. Y, pues, ni pasan. Y, ni pasan, y responden, y todo el tiempo nada más me conen. Sí. Mercado Libre, si estás viendo este video, o si en el futuro ves este video, acuérdate de mí. Esta es mi venganza, ¿no? Vámonos, entonces, vamos a sacarlo. Híjole, que viene más apretado, bueno. Igual, la misma cosa que ya, de la que ya hemos platicado, este, pues, no, no está, este, bueno, sí está, sí está bien bonito, ¿no? Porque esta parte cromo, esta sí trae el yorex, también ya viene medio abierto, este, de hecho viene al revés, por la parte de arriba, o sea, ya lo habían sacado, este, pero la combinación está bien bonita, ¿no? Ya lo habíamos visto en el otro video, si tienes más interés de ver, este, exactamente, este, cuáles son los detalles de esta parte, digamos, de la, de la, del empaque externo de estas versiones, este, pues, vea ese video, ¿no? Ahorita vamos a verlo rápido con este, este, el halcón de plata. ¡Ay! Se me cayó. Este, como ya, ya, este, lo habíamos platicado algunas veces, pues, son los, este, GeForce, ¿no? O sea, son los, él es halcón de plata, el antiguo no sé qué cosa. No sé qué cosa, y, más o menos, también eran los Silverhawks, y, pues, él era el líder, ¿no? Ahí está, ahí está, el halcón de plata. ¡Ustra mamé! Sí, pues, si es que tienes el GeForce, papá, pues, ¿de qué me estás hablando, no? Bueno, que todos están bien, bien mamé, y supongo. No, marcados, ¿no? ¿Puedo decir mamado? Sí. Mamado, sí, puedo decir. Entonces, sí está bien mamado, mi compi. Pues, aquí se puede ver, la verdad es que este sí, ahí lo vuelvo a hacer, que sí tiene un montón de más piezas, ¿no? A diferencia de la serena que vimos hace rato. Este, hace rato se me cayó por acá, el scooter, este, vamos a abrirlo. Ah, no, perdón, la vieja confiable, no. Honor a mi maestro Marri. Ahí está, de que me abrí, híjole, no, es que este ya ni confiable. Creo que ya está demasiado viejo, ¿no? Entonces, vamos a, este, a sacarlo, la misma cosa, ya sabemos de lo que se trata, tiene un montón de pliegues, un montón de protecciones. Es que lo quería enseñar al final, pero, pero, pues, bueno, pues, a ver, entonces, ahí está, ahí, ¿no? El Quicksilver, acá está, al lado este de la caja, al lado de acá, por acá está lo de, este, Silver Fox, no me equivoco, aquí está, ya saben, ¿no? Todo lo de que sea una pieza original, y, este, y la caricatura que me encanta, me encanta, me gusta mucho, aunque vuelvo al tema, que la verdad es que la de los mandos está mucho mejor, está, este, mucho mejor. No, es que no necesito, quería decir hecha, pero no es que no está mejor hecha, está más bonita, ¿no? Sí, sí, aquí, aquí a los buenos, sí, este, parece como que, ¿no? O sea, como que lo hicieron ahí, como que lo calcaron, ¿no? Y, vamos, ponle un cromito ahí, que se vea bonito, y ya se los vendes a estos güeyes, ¿no? Y ahí vamos de sonsos a, este, a comprarlos. Y miren nada más, ahí está, ahora sí, afuera, vamos a mover esto para acá. La verdad es que, este, está bien bonito. Ah, mira, maños, esto me gusta. ¿Te acuerdas? Pasó con el vaquero, que, este, que, cuando, atrás del, 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 este, del acrílico, no se veía como, como esta parte del, del brillo, ¿no? Y acá, sí, ya cuando, cuando lo destapa, sí, ya se ve que sí tiene un, hay una perlita de plata, ¿no? Entonces, sí se ve. Ahí está. Sí se ve. En efecto, ahí está, se ve este, ese brillito que se amanece, y que, pues, al momento de que tú lo pongas en tu diorama, pues, este, la verdad es que sí va a, este, a, pues, a sobresalir, ¿no? Entonces, lo ponemos por acá, y, ¿qué, otras? Me llevo la sorpresa. No hay tanto. Sí, en efecto, este, yo creo que por ahí, este, señores, este, estén atentos al capítulo 2 de esto, cuando hablamos de los malos, porque los de los malos que hemos abierto, la verdad es que sí se los llevan de calle, ¿no? O sea, por ejemplo, al Maustron, yo veo que hasta le venden el, el asiento este donde se transformaba, ya lo habíamos platicado también, ¿no? Y en este caso, con los buenos, pues, parecería que no le echaran tantísimas ganas, y, pues, son todos los que realmente extrañamos, ¿no? Este, la máscara en la casa de Alcón de Pluta, la verdad es que, pues, sí está muy padre, y yo creo que ya posada, ya con los rayitos que le salen acá del, del, del hombro, y, este... Ya con su salida. Sí, 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 y ya en el diorama está padre, pero yo vuelvo al tema de, de... Pues, es que las piezas no son baratas, bueno, no son nada baratas, nada baratas, la verdad, difíciles de conseguir, ¿no? Al menos a buen precio, ¿no? Porque si tienes tú la lana y le quieres dedicar, pues, más o menos unos 2,000 pesos, 2,500 pesos a cada pieza, pues, rápido las vas a, las vas a conseguir, ¿no? Pero, este, si quieres conseguir un precio justo, y quieres tener el dinero de vuelta por la pieza que conseguiste, yo creo que estas sí están quedando cortas. Sí. ¿No? Parece bien. Sí. Sí, normalmente no hablamos eso nosotros de, este, de las marcas, muchísimo menos de acá de Super 7, pero, este, dado lo que hemos destapado, pues, esta sí nos está dejando un poquito ahí de, este, de, como de inconformidad, al menos a mí, ¿no? No sé cómo tú lo veas. Sí, sí, sí. Sí, como que algo ahí, ¿no? Algo ahí, este, un poco, o sea, porque por el precio debieron haber hecho algo muchísimo más, este, y, detalle, es que no, detallado sí tiene, detalle sí tiene, pero al menos esta parte de que cuando lo abrías, dijeras, guau, como fue el caso de las tortugas niña, como fue el caso de los malos de super, de, este, de, este, de alcoholes galácticos, y como hemos visto otras, por ejemplo, este, inclusive las de los Simpsons, ¿no? Que son así, un detalle extremo, este, esta sí me está dejando ahí como, como que un sentimiento como de que no me estaba gustando mucho, pero, reitero, hay que esperar el diorama, hay que posarla, hay que ponerla, yo creo que se va a ver más bonita, evidentemente. Sí, también, para que los pajarones, ¿no? Es que, no tenemos este, ah, sí, ah, lo que pasa es que este, o sea, si tú quieres tu diorama, o sea, aquí sí ya es de los alcoholes galácticos, si quieres acá, este se llama halcón vigía, si quieres halcón vigía, pues hay unas veces que pasa, ahí me pones el grito de, ¿no? Y el otro, pues que tú se lo pongas acá, papá, acá como ahorita me va a aparecer aquí, lo que dije, así, ¿no? Entonces, depende cómo lo quieras posar, pero, este, sí veo que, digamos que en la parte de la armadura, a lo que nosotros recordamos, sí debería ser más brillante, ¿no? Sí debería ser más brillante, está bonito, está, está arriba de bonito, está arriba de bonito, pero, definitivamente, para lo que hemos abierto, y para los costos, que sabemos que tienen estas piezas, yo siento que esto sí se queda corto, por ejemplo, lo de NECA que abrimos, de Flash Gordon, de Esperado Mink, este, y el Fantasma, que son piezas que no brillaban, sí nos impresionaban más cuando las abrimos, ¿te acuerdas? Esta que debería de ser, o sea, aparte del detalle, debería tener así como un cierto brillito, que sí lo tiene, pero me parece que no es suficiente, me parece que no es suficiente, Entonces, yo creo, Star, Star, yo creo que te voy a decir, este, para estas piezas, este, lo mismo que te dije con Aserina, si, este, si eres fan, como yo lo soy, este, pues definitivamente las tienes que adquirir, Pero, si quieres hacerlo como un regalo, ¿no? Si tú eres la novia, de una persona que le encantan los alfones galácticos, no creo que le vaya a costar mucho, ¿no? Tantísimo, ¿no? No, yo creo que, o sea, yo creo que va a decir, ay, guau, guau, y mira que lo abro, va a decir, ay, le faltó, ¿no? Entonces, no te gastes tu lana, no te gastes tu lana, este, porque sí es algo interesante de lana, ¿no? Sí, sí. Este, no te gastes tu lana en algo así, mejor pregúntale qué más le gusta, y hay muchas más opciones que están mejor definidas. Esto sí es definitivamente para coleccionista, y para coleccionista, y como coleccionista, yo creo que le faltó. Me faltó. ¿No? Entonces, este, señores, pues aquí vamos a terminar con estas dos piezas, este, en el capítulo 2 vamos a ver ahora sí los malos, que yo espero que vengan muchísimo mejor formados, este, estoy seguro, de hecho, que va a ser así, y este, y bueno, ya platicaremos en este capítulo de, este, pues, eh, que la diferencia de presión no es tanta, ¿no? Ajá. No es tantísima como para, para que los buenos vengan así, y los malos vengan, se me hace que el cuate que hizo esto es de los dales de los malos, ¿no? Pero bueno, señores, nos despedimos de este video, Baños, ¿algo más que quieras añadir? Nada, gracias. Señores, ya saben, los queremos un montón, ojalá este, si no haya quedado demasiado largo, que lo disfruten, los queremos, los amamos, chachayito. Chachayito.